Queña mano a mano Una luna tucumana, que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita, le llora, montes y ritos Por Rafi del Valle, campos de Alcherán También por la bomba y lunes, igual por Amaya Vamos, queña querida Vamos a ver si te quieres para esa libre Vamos, queña querida Vamos, queña De vuelta en el molino, hija de puta Vamos, queña 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 Vamos, queña